bueno entonces ya estamos con la hora del almuerzo verdad o sea hello llegó la hora del almuerzo llegó a la hora de echarle al saco a ni sabe la cebedo y allá vamos a ver a ver los personales a ver qué tal cómo está me tomen cómo está la comida y está buena gracias a todos mis hijos que colaboraron para este almuerzo que dios les bendiga estamos invitando y el sabor apoyo que no tiene idea vaya y anda la chucha anda repartiendo tener cuidado que no lo vaya a comer va verdad pues sí y la pepa y está repartiendo el chiste que todos se van a sentar en aquella mesa de son dos mesas falta la lidia falta la amiga de mickey que no ha venido lo que anda con la lidia por eso y que estoy diciendo yo pues está peor ve como yo la garra y y ahí está lo que es lo que lleva el pollito el arrocito y el chimón el tenedor y el plato tendrá que la van a echar siempre trataba mucha trata la manera de sentarse todo no hay más mesa si dígale si dígale vaya y así de que acomodense acomodación dijo que él vaya chucha debería de ir a comerte también y su zorro dónde está pues así de chiquitira el baladito no va a comer se va tomó su asiento ahí está la cindy aquí nadie se va a quedar sin comer o sea no todos van a comer vaya la cindy le voy a su hermano la buena ahí está sacando lo de ella porque hay más tortillas por qué por si le acaba la comida a otro poquito más por los gatos vaya y tanta gastan todos ya almorzándola lastimosamente pe y hueso no pudieron estar pero por cuestiones de trabajo ellos no pudieron estar así de que primeramente día para la próxima si van a poder estar ellos pero ahí está la esposa representándolo y la esposa de peino lo han llevado por ahí está la esposa de un hueso representando a ella no sé si ella quiere comerse doble plato verdad o quiere guardarle una vez ya le guardo a hueso pues ya le guardo así porque no está el lado falta el alcalde que no ha venido con su esposa pero creo que su esposa no va a poder venir porque hecha pupusas ahora va bien va a venir me dijo que iba a venir como a la una ah pues va a venir pero va a venir todavía a ver ajá así de que van a venir ellos y ya están todos todos echándole el saco y a Lidia cómo está la comida cómo está la comida está buena está buena la comida ya no podemos casar ya 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 buscaron el novio ah ya buscaron el novio no porque ahorita todavía estamos buscándolo eso es lo que la primera tija buscar novio pero aprender a cocinar no y que crea usted que hace la gente de hoy en día las muchachas de hoy en día no las muchachas de hoy en día buscan novio y se puede cocinar y comprar la comida por eso que es la moda batata no hombre que yo no le digo que usted es así por eso y por qué cree que les cantan a aquella cancioncita que dice las muchachas de este tiempo son como la mitad de queso las varitas de la cara chicharriadas del pescuero jajajaja carriado jajajaja jajaja jajajaja jajaja yo pese que iba a ir con una mayocada no jajaja o pues la poeta yo pese que iba a ir con otra cosa Vaya, ahí están todos ya, echándole al buche. ¿Y Miki dónde está comiendo mucho? Ah, Miki, aquí. ¿Y ustedes por qué se les comiendo en la mano? Porque ya no me ocupo, ya no me ocupo. ¿Y aquí todavía hay más? Para el que quiera. ¿Por qué no cumple años dos veces? Para comer así, dos veces en el año. No, porque cada cumpleaños que hay para siempre es de nacida. No, y hay como unos 10 a 15 que se hace la comida separativa. ¿Ustedes no se comen solo una vez así? No, porque aquí casi todo el año comen así. ¿Cómo? Que seguido hay cumpleaños. Por ejemplo, en noviembre el de tu papá, diciembre pa, 18 de diciembre el de tu papá, el 13 de marzo el de tu mamá, el 13 de abril es el tuyo. Y ahí va el de julio. ¿Usted es de junio o de julio? Julio. De hueso es ella. La eca y la isa y del mismo mes el pirulo también va. Y la chucha. Ah. Pero no son de la misma edad. No era que son gemelas. ¿Qué? Son gemelas. Ah, con razón, entonces el de cocinando seguimos cocinando con las gemelas. Ya sabemos más o menos por qué. Por ahí vienen las cosas. Ajá, pues de ahí vienen saliendo las cosas. La cuestión. Y por allá están todos, mi gente. Allá están todos. Allá están todos. Y ahí viene el esposo de la chucha. Que dice que le va a servir el zorro. Porque hoy la esposa se le adelantó, dice. ¿Teta? Es cierto, pues. Que le adelantó usted al zorro a comer usted. No le gana. ¿Voy? No. No. no me voy a hacer o mire de pagar me la hizo me me hizo hueso mire ah no no qué quiere que yo le voy a dar comida no se ve blanquita puesta en el sol hay de la niña libia para adelante para adelante para adelante con confianza los invitados para por eso no tal y cuánta carne miren y ahí está la famosa ni el día pero me voy a poner aquí hasta la famosa ni a lydia qué te dijo lydia que te dijo amarré a la casa jajaja esto no es la playa hay arena, pero si hay sol de gile Lidia hay arena que vamos al mar pero está cerca vamos en la tarde y vamos con una de verdad 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 pasa por vieja pasa adelante pasa de suelo tome también la la Yanin también ha sido invitada verdad está pegado mira como las cosas yo beso la hija esta familia nos vamos le hagamos lo que le hagamos ahí va la niña Lidia ve entonces gente creo que eso ha sido todo por hoy esperamosles que les haya gustado esperamosles que les haya gustado que estuviéramos un rato aquí con ustedes cuídense y pues allá está la nena por si alguna pregunta si no la invitaron allá está ella ella también vino cuídense bendiciones y pues la niña Carmen se va a despedir con ustedes también gracias por estar siempre con nosotros y ahí también y ahí también y ahí también gracias gracias gracias